Arrobuenos y arrobuenas, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, y al día de hoy hablaremos de lo peor de cada Monster Hunter. Y empezaremos con el primero. Y una de las cosas que encuentro personalmente que es mala de Monster Hunter 1 es la gran cantidad de enemigos pequeños que te estorban en el mapa. Es muy tedioso y hostigante que los monstruos pequeños te estén atacando mientras tú estás cazando a un monstruo grande. Es algo muy molesto y que sin duda es lo peor de este Monster Hunter. También sumarle algo que es común en estas primeras generaciones, que es lo lento que es ir a cazar a un monstruo. Ya que en algunos casos se te pedirán objetos en particular, como es el caso de Cephadron con las bombas sónicas, que necesitas matar o farmear a un monstruo para poder crear la bomba sónica. Por lo cual no es llegar y cazar al monstruo así sin más, sino que requieres prepararte previamente para ir a cazar el monstruo deseado. Este es uno de los puntos que veremos en general en toda la primera generación y segunda por su estilo de gameplay más lento. Luego, personalmente, en la segunda generación tenemos una de las mayores desventajas de Monster Hunter 2, que es que no salió de Japón. Por lo tanto, acá en Occidente nos perdimos uno de los mejores juegos de la saga, posiblemente el mejor. Sin embargo, no solo tiene estas desventajas, sino que también, al ser como una nueva idea del género creado a partir del 1, sacrificó mucho a la sencillez y rapidez del primero por la inmersión y lentitud. Ya que requieres una planificación total de tus partidas al estar limitado por el tiempo y estaciones, debes pensar con anterioridad qué misiones completarás, y aún más terrible cuándo lo harás. Ya que algunos aldeanos tendrán peticiones exclusivas en una estación del año, y pasada esa estación, ya no volverán a tener esa misión disponible, y tendrás que esperar nuevamente a que vuelva a ser la estación correspondiente para realizar esa misión en específico. Además, a eso sumarle de que ciertos biomas no están disponibles, dependiendo qué estación estés, es un sistema interesante, pero que sacrifica mucho la jugabilidad y de las cosas que puede hacer el jugador en una partida. Oh, otra cosa que se me olvidó mencionar, es que aquí los puntos de recogida no están marcados. O sea, es súper difícil encontrarlos sin una guía. ¿No sería una de las cosas malas que tiene? Bueno, toda la primera generación, súper random encontrar objetos. Lo único que están como medianamente visibles serían los puntos de minería, que eso obviamente son una grieta, o los puntos de algunas zetas, algunas plantas, que tú ves aquí y dices, ah claro, aquí se pueden recoger zetas, y evidentemente se pueden recoger zetas, pero hay algunos puntos de garbeo de plantas que no están muy marcados aquí. En el 2, para ser un juego de segunda generación. Freedom United sí ya los tiene, pero aquí en el 2 es como raro. Y cuidado, que nos quedamos en la primera generación. Con Freedom pasa un poco lo mismo que en los dos títulos anteriores, pero es mucho más cómodo jugarlo en el sentido de que fue adaptado para la PSP. Por lo tanto, hay más cosas, hay monstruos nuevos, y en cierto sentido es una experiencia mucho más superior a la experiencia del primer Monster Hunter. Sin embargo, una de las cosas que sería horrible de este juego en particular, es su farmeo, ya que cuesta un mundo conseguir objetos, y si te los dan, es porque a lo mejor llevaste la habilidad de buena suerte, y aún llevando esta habilidad, es muy complicado conseguir objetos raros en particular, por ejemplo los rubíes, las placas y algunas espinas de monstruos. En este juego es muy difícil de conseguir. Luego de Freedom saltamos al segundo, ya que el Freedom 2 es opacado por el Unite, ya que no tiene rango G. Y de cierto sentido tiene el mismo sistema de inventario que tenía el Freedom 1, que esto sería como lo peor que tiene el Freedom 2. Por el resto, es muy igual a Unite. Pero hablando de Unite, lo peor que tendría este juego es su comunidad de fans. Lamentablemente a través de las generaciones, se ha formado esta comunidad de fans que sobrevolaron mucho al Freedom Unite, por ser, por así decirlo, lo mejor de la primera y la segunda generación al mismo tiempo. La verdad no voy a negar que es un juego bueno, que es un juego que es posible disfrutarlo, y que completamente de acuerdo con que es la mejor versión de los Monster Hunter Classic. Sin embargo, tenerlo en un pedestal tan alto, al punto de decir que es mejor que las entregas actuales de Monster Hunter, creo que eso es un poco sobrevalorar al título. Sin embargo, por el resto, creo que el juego en sí tiene las mismas desventajas que mencionamos ya de los Monster Hunter anteriores. Vale, que es lo mismo de siempre. Y sí, una de las cosas malas que tiene Freedom Unite, lo diré, es su hitbox, que es su característica oficial. Ya, ¿felices? Pasamos con el siguiente. ¡Buah! ¿Y llegamos al Portable 3, gente? ¡Ay, ay, ay! Portable 3, ¿qué es lo peor de este juego? ¿Que no salió para Occidente? Aunque sería mentira porque tenemos la versión HD, que es la versión que llegó a Estados Unidos, pero no llegó traducida al español. Y que no tiene rango G, al igual que Monster Hunter Freedom 2. Por el resto, Monster Hunter Portable 3 es uno de los mejores juegos de la franquicia, y es el que más recomiendo yo personalmente para iniciar en toda la saga. ¿Se puede decir que el Monster Hunter Portable 3 es el mejor Monster Hunter clásico? ¿Puede ser? ¿Puede ser que no? ¡Buah! Se me olvidó añadir a Monster Hunter 3, 3 Ultimate, en el guión, así que los diré así por encima. Lo peor que tienen estos juegos principalmente, Monster Hunter 3, lo peor de este juego fue que quitó las armas que teníamos en el Monster Hunter Freedom Unite, como la Gunlands, las Duales, entre otras armas que en este minuto no recuerdo con exactitud cuáles eran, pero quitó armas. Entonces, esto igual fue como un retroceso o fue algo raro que trataron de hacer en Monster Hunter 3. Pero mi respuesta para eso sería como que no sabían cómo implementar dichas armas en el combate acuático. Ya Monster Hunter 3, si las vuelve a reincluir, junto a ello, añadiendo al rango G, que fue lo que trajo más monstruos y, entre comillas, los mejores monstruos que hay en la saga hasta el minuto, que son la mayoría de los monstruos incluidos en el rango G, como el Braikidios Atómico, el Nargakuga Lunar, el Dirmiralis, el Sadeus Barbadorada... Buah, es que Monster Hunter 3 trajo una gran cantidad de monstruos que vinieron para quedarse en entregas posteriori, uno de ellos también el Braikidios. Esta saga no puedo decir muchas cosas malas porque es mi favorita, pero siendo bastante honesto, igual el combate acuático a día de hoy tiene sus cosas, por no decir que es totalmente tosco, por cómo hay que mover al cazador, ya que para mover al cazador en la dirección que queremos, debemos, junto a él, girar la cámara. Esto en una 3DS era incómodo, que es para la consola en la cual salió este juego, el Monster Hunter 3. Wii U, no sé cómo sería el tema, pero a mí siempre la Wii U me ha parecido una 3DS de sobremesa. Sin embargo, peco de ignorante porque no sé y nunca he tenido una Wii U, así que lo dejo muy de lado. En ese sentido, lo peor de 3 sería así, su combate acuático, que no ha envejecido del todo bien. Por el resto, es un juego que marcó a la saga un antes y un después, y es uno de los mejores juegos, para mí, de la franquicia. Uno de los mejores. The Monster Hunter 4 Ultimate, si tuviera que decir qué es lo peor de este juego, diría todo el juego. Nada, ya, fuera de bromas, siendo muy honestos, el sistema de los coléricos y el RNG de la carretera de 4U, es lo peorcito que tiene este juego, ya que te mata muy fácilmente la experiencia, y resulta ser cansado tener que farmear, tener que tirar una moneda al aire, y esperar que te salga el objeto que necesitas. Es algo que, la verdad, es muy cansador. Luego estarían los coléricos, que, si bien para algunos fue el mejor apartado que tiene 4U, porque son monstruos realmente muy duros, muy poderosos, para otros es un apartado muy opcional, y que no vale la pena. Cuando a World Cross me pasa algo similar, el farmeo de licencia es insufrible, y es como lo peor que tiene este juego, porque tienes que subir de nivel las licencias, y después tienes que farmear un monstruo con una dificultad ultramente inflada, y es como, buah, horrible. Horrible en el sentido de que tienes esto disponible desde el principio del juego. Y no... Y al que no sepa, va a llegar a esas misiones con armadura rango alto o rango bajo, entonces lo va a pasar mal. Ahora, si las licencias estuvieran mejor implementadas, creo que sería un sistema maravilloso. Ah, y en el caso de Double Cross es que tampoco salió de Japón, serían las dos cosas que le encuentro malas a este juego. Luego, en Generations Ultimate, fue que quitaron colapses que habían en el Double Cross. Creo que hay algunas colapses que no están en Generations Ultimate, pero sí están en Double Cross. Algunas colaboraciones de animes y mangas que no son tan populares acá en Occidente, creo que las quitaron también. Así como en Japón, que en el Double Cross no tienen algunas colaboraciones que incluyeron también después en el Generations Ultimate. Esto más que nada trampa, y lo quise hacer por el chiste de que quitaron colapses en el Genu, pero técnicamente Genu y Double Cross en el mismo juego. Así que no los pongo aparte. Usted me entiende. Soy medio raro yo para explicarme los juegos. Y ya hemos llegado hasta la quinta generación. De Monster Hunter World y Iceborne, lo peorcito que tiene este título es la armadura del defensor y sus armas, ya que son lo que te mata la experiencia original de World Base si te lo eliges hacer. Es opcional hacérselo, así que depende de cada quien. Ya que tener este equipo desde el principio del juego te facilita completamente todo el rango bajo y alto. Te lo pasas con ese set y llegas a rango maestro bastante bien, bastante bien con un equipamiento que te puede ayudar en las primeras misiones a hacerte tu primer equipo de rangos maestro. Luego tendríamos que la historia es bastante lenta, según quien le preguntes, y el no poder saltar la cinemática si se hace tosco ya cuando rejuegas el juego una segunda vez. Luego también aquí pasa lo mismo que en Friends Unite, que su comunidad de fans es bastante ñe ñe, bastante sí me disculpa. Y por último tendríamos lo peorcito de Iceborne, que es el combate de Fatalist copipasteado del Monster Hunter 1, que sí, gente, el combate de Fatalist de World Iceborne es el mismo combate de Fatalist del Monster Hunter 1. Y aunque quien diga que no, de que ahora hay nuevas cosas... No, es el mismo combate, copipasteado. Ni siquiera se molestaron en ajustarle la hitbox, es el mismo combate. Control-C, control-V de Monster Hunter 1 al Monster Hunter World Iceborne. Ojalá no vuelva en Rise. Sí, lo está tirando caca Monster Hunter World Iceborne. No me malentienden, gente. Monster Hunter World Iceborne es mi juego favorito de... Por eso sé, honestamente, qué es lo malo de este juego. Lo puedo decir con la mano en el corazón. Monster Hunter World Iceborne fue el cambio que necesitaba la saga. Además, no soy verdadero hater de Monster Hunter World Iceborne. A mí no me pareció mal el sistema de la garra retráctil. De hecho, me pareció una inclusión bastante interesante y... Queda bien con el sistema de combate en general. Añadiendo, además, combinaciones de ataques con armas y la garra. O sea, por favor, ¿a quién le va a molestar el usar la garra retráctil? O incluso el menú radial. Son cosas que están ahí, pero no necesariamente tienen que ser malos. Sería como raro eso. Y por último, tenemos a Monster Hunter Ice. Voy a hablar de este primero y después vamos a hablar de Sunbreak. Lo malo de Monster Hunter Ice, como ya todos saben, son las misiones de Frenzy. Que puta que es un fome. Y luego lo otro que me pareció como malo, pero al final como que me dio igual. Fue que separaron el sistema de la aldea, las misiones de la aldea y las misiones del gremio. Pero al final te fuerzan a hacer las dos por igual. Del Sunbreak lo que rescató yo, bueno, que pensé en realidad que también lo iban a arreglar. Pero viene de raíz. Es lo de la poca interacción con el entorno. Aunque si bien la nueva interacción con el entorno es mediante las faunas auxiliar. Las animaves y todo este tema. Si bien en Sunbreak se añaden dos nuevas faunas auxiliares. Que son los Cordópteros de distinto color, que las englobo en una. Y la araña volantinera, que es lo que en un principio viene a suplir la función de estrellar a los monstruos con la garra de tráctil de Monster Hunter World Iceborne. Me esperaba encontrar más trampas de entorno, más cosas que interactúen directamente con el entorno, los monstruos y el cazador. Pero por el resto es un juego muy, muy bueno. Ya en su momento traeré su reseña. Así que los dejo invitados a suscribirse para que no se pierdan cuando haga dicho video. Si les gustó no olviden dejar su buen like, comentar y una vez más los invito a suscribirse. Todo esto que ayuda a potenciar el canal. Que me sirve un montón a traer videos como este. Déjenme en los comentarios qué piensan, si están de acuerdo con muchas de las cosas que dije. O si ustedes piensan que a lo mejor los juegos tienen otras cosas malas. Déjenmelo todo acá abajo en la caja de los comentarios. Y los estaré leyendo, por supuesto. De hecho esto, me despido. Un besazo, un abrazo psicológico y no soy Tross. Pero les deseo muy buenas noches. Chau chau. Chau.